¿Cuál era la actividad que hacías antes de ser becado? Preparar en la academia. Quería postular a la UNCH. ¿A dónde? A la UNCH, Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. ¿Qué querías estudiar? Ingeniería civil. Con la beca, ¿qué es lo que piensas estudiar? Estudiar la misma carrera que fue mi sueño. ¿Cuál estudiaste? Ingeniería civil. ¿Qué era lo que hacías antes de recibir esta beca? ¿A qué te dedicabas? Bueno, yo me dedicaba a la agricultura, a la ayuda de mi papá en la chacra. ¿Dentro de la zona en donde tú vives, has visto alguna actividad ilegal, alguna actividad terrorista, algún ataque que ha habido? Sí, en el 98. Cuéntanos un poco sobre eso. En el 98 ha habido, como saben, el narcoterrorista. Hubo allá en tu zona, pero hubo algunos heridos, hubo algo, sí, personas que conocías. Sí, muerto. ¿Tú lo conocías? No exactamente, y no así personal, pero de vista conocida. Ahora, con la beca, ¿qué piensas estudiar? Bueno, yo voy por la carrera técnica mecánica automotriz. ¿Qué actividades hacías antes de recibir esta beca? Ah, nos estábamos ayudando a hacer programas. Cualquier cosa apoyábamos nosotros. ¿Cualquier cosa hacías? Sí. ¿Con esta beca, qué es lo que piensas hacer? ¿Qué piensas estudiar? Ser mejor en la vida, quiero triunfar, ser algo en la vida. Y a mis amigos que me están escuchando, oyéndome. Les quiero decir que ellos también triunfen en la vida, que sean algo en la vida, que luchen por ellos mismos, que cambien al Perú. ¿Qué piensas estudiar? Computación informática. Antes de recibir esta beca, estaba ahí en mi casa, ayudando a mis papás, porque no tenía oportunidad de estudiar. ¿Y qué hacías? ¿En qué los ayudabas? En la agricultura y en la ganadería. ¿En la zona en donde tú vives, ha habido algún ataque terrorista? ¿Tú has visto, ha sido presencia? No he visto, pero sí, antes ha habido esos ataques terrorísticos. ¿Te han contado? Sí, mis papás. ¿Pero tú no has visto? No. Ahora, con esta beca, ¿qué piensas estudiar? ¿Qué es lo que quieres estudiar? Yo voy a estudiar computación informática. ¿Qué es lo que más te gusta de la computación? ¿Qué te vacila? Todo. Muy feliz, contento de estar acá, agradecido al presidente Ollantumal Atasó. ¿Ya le tomaste tu foto con él ya? Sí, feliz, contento. Tan primera vez que estoy acá. ¿Qué te parece? Sí, hermoso. Espero salir más allá. Con esta oportunidad, creo que, como dice el presidente, tenemos para dominar el mundo y espero ser el mejor de todo acá y impulsar a mis demás compañeros. ¿Y lo vas a hacer, doctor? Lo vas a hacer. Sí, lo vas a hacer. Muchas gracias.